Los Cachorros FC tomará parte en la próxima temporada en la segunda división de fútbol profesional. El cuerpo técnico estará integrado por Eduardo Peralta Vega como director técnico, Juan Manuel González Aucedo como auxiliar técnico y Edson Mesa Gaitán como preparador físico. Cachorros FC tendrá un convenio de colaboración con el equipo minera Fresnillo, en donde habrá de apoyar a la escuadra potosina, sobre todo con jugadores para esta categoría, aunque se buscará que la base sea mayormente potosina. El equipo tendrá como escenario la cancha del Deportivo Ferrocarrilero y jugará los viernes a las 20 horas.